Mónica Farro fue una de las mediáticas que logró continuar el juicio en defensa de su imagen luego de que la injuriaran. Mónica Farro le inició un juicio por calumnias e injurias a Pamela Sosa luego de que dijera en los medios que la vedette uruguaya era amante de Aníbal Otoki, la persona que intervino mediante cirugías plásticas a Silvina Luna antes de contraer enfermedades por mala praxis. Yo estaba en pareja. Ella se había separado de Aníbal por todo esto que pasó hasta ahora, y salió diciendo que yo estaba en pareja con esta persona que estaba detenida, que me a mí me trajo un montón de problemas. Hablé con Débora Ambo, que fue la encargada de seguir este juicio porque ya pasaron 6, 7, 8 años y ella nunca paró con esto, dijo Mónica sobre Pamela Sosa en intrusos de América Televisión. Ella en ese momento apeló y lo mandamos a quiebra, y salió todo a favor nuestro y ahora estamos esperando que pague, reveló ante la respuesta de la justicia por su pedido. En lo que ella daba su declaración en el programa Laura Uffal la frenó en su relato para preguntarle, ¿Cuánto? Eso no se puede decir pero son unos cuantos millones y tiene que pagar. Ahora ya me pidieron mi Kbu para depositar, que me tendrían que haber depositado la semana pasada, respondió la Uruguaya. ¿Qué te vas a comprar? Le preguntaron en el programa sobre todo el dinero que ahora será parte de su patrimonio. Hoy no sé por qué ya nada vale mucho, contestó entre risas Farro. Feliz por haber ganado la pulseada ante Pamela Sosa luego de que la difamara. Débora Amato, a quien le agradezco un montón, me dijo que están en feria pero cada día que pase de él. Atrase siempre se va sumando un poquito más y se va reacomodando un montón. El interés. En este sentido Uffal remarcó en el programa que Mónica Farro es una de las pocas famosas que siguió adelante con los juicios y los ganaron. En ese momento también se habló de otros enfrentamientos judiciales en los que la identidad de dos mujeres se vio perjudicada como es el caso de Sol Pérez y Rocío Marengo. La periodista le preguntó a la vedette cuál era el secreto para perdurar en la lucha. Mira el de Rocío Marengo duró casi un mes, el de la otra chica duró nada porque, Guillermo, Marín arregló antes que llegáramos a juicio. No la nombro porque no me interesa, respondió Farro. No la nombro porque no me interesa, Meltios. ¡Frirle! ¡Frirle!